Fiscalía General de la República Figuran con actividades ilícitas de contrabando de mercancías, cohechos y asociaciones ilícitas Por actividades comprendidas en los ejercicios del 2010 al 2016 Cabe mencionar que estas dos personas se encuentran hoy día con la detención provisional Devenido de las actividades ilícitas en las que afrontan proceso penal En la jurisdicción de Santa Ana También llevamos otros inmuebles cuya titularidad figura Adolfo Magaña Umaña Jacobo García Lemus y Berta Margot Jordán de García Personas que tienen una vinculación filial con los dos primeros mencionados De quienes se ha hecho investigación específica de extinción de dominio En la que se advierte que no cuentan con fuentes lícitas conocidas Que permitan inferir o bajo la razonabilidad que cuentan con las fuentes lícitas O con los ingresos o capacidad económica para la disposición adquisitiva de bienes inmuebles Como ustedes podrán observar, todos estos inmuebles que hoy día pasan a administración del ente CONAD Figuran como mansiones, figuran con grandes construcciones y edificaciones Ostentosas, lujosas Por lo que pues se estará determinando mediante el periodo que le es atribuible a la representación fiscal Devenido de la ley especial de extinción de dominio Acreditar que devienen de esas actividades ilícitas Como ya dije, de contrabando de mercaderías, cohechos y asociaciones ilícitas ¿Y estas forman parte de la operación Sin Fronteras también? Claro que sí, este es el resto de inmuebles de 42 Que se decretó la medida cautelar de embargo y anotación preventiva En el primer momento en que se efectuó el registro En compañía con crimen organizado Se procedieron a materializar 22 Quedando pendientes el resto que es hoy día en el que estamos materializando esos inmuebles A los que ya antes mencioné Fiscalía General de la República